Cariño, ¿y estas vacaciones? ¿A dónde vamos? Pues no lo sé. ¿Cuántos días? Pues eso tampoco lo sé. ¿Y qué haremos? La verdad es que no lo he pensado. Vamos con los niños. ¿Dónde dormiremos? Ni idea. Pues suena muy bien. Sí, suena muy bien. Ven a Decathlon, para esas vacaciones en las que no lo sé, es todo lo que necesitas saber.